de la tarde con 35 minutos. Ya estoy de regreso con todos los detalles del pronóstico del tiempo. A esta hora el termómetro marca 25 grados centígrados en el centro de Monterrey. El viento completamente en calma, media relativa que registra el 58% y la presión atmosférica en los mil nueve milivares. El día de hoy temperatura máxima que llegará hasta los 30 grados, un cielo completamente despejado, el azor regla todo su esplendor y se mantienen condiciones muy similares para el día de mañana jueves, pero podemos observar que la temperatura máxima se elevará hasta los 35 grados centígrados, un día muy cálido, mucho calor que se espera para el día de mañana. Pareciera que estamos en pleno verano, ya hacia el fin de semana podemos observar que cambia el cielo en cuestión de nubosidad a medio nublado, temperaturas mínimas para el día viernes y sábado entre los 12 y 14 grados centígrados, máxima de 23 para el día viernes, sábado alcanzando los 24, domingo un cielo completamente nublado, esto debido a la llegada de un próximo frente frío, el cual causará que se presenten lluvias, incluso podrían llegar a ser hasta tormentas eléctricas, temperatura mínima de 13, máxima que llegará a los 22. Para el lunes de la próxima semana se retiran las lluvias, se queda un cielo mayormente nublado con una temperatura mínima de 13 y la máxima marcará los 26 grados centígrados. Ahora les presento la imagen satélite donde podemos observar el frente frío número 36 de la temporada, se localiza tocando la frontera al norte de Tamaulipas, toca muy levemente el territorio mexicano, pero durante las próximas horas este frente frío comienza a disiparse sin afectar al territorio mexicano. Para el fin de semana se forma nuevo frente frío, que hace un momento les comenté, el cual cambiará en cuestión de nubosidad y que las temperaturas se detengan y desciendan ligeramente un poquito. Vamos a ver cómo están las condiciones sobre el territorio nacional y Texas para Dallas, temperatura mínima de 12, máxima que llegará a los 25, el cielo estará mayormente nublado. McAllen alcanzando los 30 grados, lo mismo para Saltillo, un cielo completamente despejado, Acapulco parcialmente nublado, de los 19 a los 33, Veracruz y Cancún alcanzando los 29 grados centígrados para Guadalajara, temperatura máxima de 30, Tijuana de 9 a los 18, y Chihuahua mucho calor, temperatura máxima que marcará a los 30 grados centígrados. Para Hermosillo de 9 a 32, Mazatrán alcanzando los 30 grados, Torreón de los 12 a los 33, DF, temperaturas muy agradables y estables, temperatura mínima de 8 y la máxima llegará a los 28, Tampico alcanzando los 27, para Oaxaca de los 19 a los 31. En cuanto a información de luz solar, el día de hoy completamos un total de luz de 11 horas con 25 minutos, debido a que el sol salió a las 7 de la mañana con 12, la apuesta será a las 18 horas con 37 minutos. Les recuerda que la próxima fase luna será cuarto menguante, que dará entrar este próximo 22 de febrero a las 11 horas con 15 minutos. Hasta aquí con la información de pronóstico del tiempo, si a esto lo están comiendo, que tengan muy buen provecho.